Gustavo Petro y una nueva perla que exaltó las redes sociales. Hablo de música uribista para embrutecerlo aún. En su visita a Toledo Sucre, el presidente salió con un apunte que causó gracia entre los asistentes a un nuevo encuentro del gobierno con el pueblo caribe y en el que se refirió al movimiento político contradictor a su administración. La gira por cuatro departamentos de la costa atlántica del presidente de la República Gustavo Petro, en lo que se ha denominado gobierno por el pueblo caribe, ha dejado una buena cantidad de titulares por parte del mandatario. Uno de los más controversiales surgió el jueves 21 de marzo de 2024 cuando un jefe de estado se refirió a lo que para él es la música uribista y sus efectos en la población. El pronunciamiento causó polémica. Desde Santiago de Toledo Sucre, el primer mandatario de la nada salió con un particular apunte que desató una ola de risas entre los asistentes pero fuertes críticas en redes sociales, hasta el punto de sospechar de su estado de sobriedad. Y es que a juzgar por sus palabras hasta en las tonadas que se escuchan en los territorios se ejerce según él un embrutecimiento de la población, lo que dio pie para toda clase de raciones. La cantadora que estuvo ahí lo dijo, a veces no le ponemos cuidado a lo que dice la música y mucha música de hoy no dice es nada. La música uribista pa' embrutecerlo a uno si es. Si uno trata que la música sea inteligente y escucha música inteligente dicen cosas. De la cultura, de la raíz, del alma, de la tierra y de la sangre, afirmó Petro en su insólita denuncia acerca de lo que llega por las ondas gercianas y las plataformas de streaming. Y es que, durante su correría por la costa, Petro se ha desatado con toda clase de señalamientos, incluso algunos que carecían de veracidad. Como ocurrió el martes 19 de marzo cuando, tras un recado dado por su mano derecha, la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAPRE, Laura Sarabia, denunció que el plan del golpe tenía bloqueada la comunidad de Tierra Alta, Córdoba. Versión que rechazó el alcalde del municipio de Petro y David Contrera. La música embrutece, según Gustavo Petro. No es el primer pronunciamiento de este tipo de Petro en lo que respecta a lo que escuchamos los colombianos. Pues, el 11 de marzo, durante su visita a la Universidad Nacional de Bogotá, en donde puse la primera piedra para la construcción del nuevo edificio de Bellas Artes, habló de dos cadenas radiales y cómo a través de sus frecuencias embrutecían a los ciudadanos, lo que desató una dura crítica al gremio periodístico ante lo que sería un claro caso de estigmatización. Según Petro, la eliminación del acceso a la educación de una buena cantidad de connacionales resultó de la privatización de algunas de las instituciones educativas del país. En ese instante, expresó una crítica contundente hacia los dos medios que, según él, son responsables de bajo criterio de los colombianos, como si pudieran ser manipulados fácilmente en su pensamiento y comportamiento a través de las frecuencias radiales. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?